¿Por qué estamos listes? Fuente Blanca no sé si va a volver Pero si vuelve ¿Te ha pasado algo a Fuente Blanca? Hablo de una fuente, de un parque Escucha, el que no sé nada es de mi antiguo líder Yo tampoco ¿El líder? ¿De qué líder? ¿Pero de qué organización? ¿De una? De Wave, tío Ah, pero el jefe no era H Venenera ¿Un jefe no? Si, tío, me dio esa presión del mapa No sé dónde cojan esta Pues se la han cargado Blat, ¿estás ya o qué, compadre? El Blat está ya, eh Vale, pues ya podemos reunirnos Señores, quien no conozca a mi compañero Koslo Se lo presento Yo soy Vladimir Un placer colega Un placer Bueno, como moteros que sois Tengo que decir que yo también lo fui Y me llamaban vamp Como vampiro ¿Pero chupabas sangre o no? Si, me gusta mucho esa mierda Entonces eres de los míos Yo no chumbo sangre, chaval Pero sangre de las buenas Madre mía, si yo te contara madre mía Eso la piensa de sangre me ha puesto nervioso Y ahí después Y ahí después Ahí al chileate, sí Usted caballero Una persona que conozco con más tinta que yo no el cuerpo ¿Cómo se llama? Ay, perdón Ya, joder Empezamos, vale Un gusto, disculpe ahí mi esquizofrenia No pasa nada, sufrimos de lo mismo El trato, ¿te acuerdas? Está como que los ríos nos crean a aquella gente Y tal, que vamos a trabajar los dos juntos Y demás, ¿no? Eso sigue estando en pie O sea, cuenten con nosotros igual que nosotros contamos con ustedes Está claro Eso siempre Ah, y otra cosa quería yo mencionaros Hoy he hablado con ¿Os acordáis del trato que os mencioné de lo de la coca? Hoy he hablado con Con John Y sigue en pie O sea, nosotros le podemos trabajar y hacer ese negocio Perfecto y poner en marcha todo eso Para siempre, sí Pero el problema es eso Que esa hijueputa gente Llegamos, nos ven y nos dan plomo Hay que tener que solventar eso, eh, chicos ¿En qué te crees que es? Exacto De papá no es ¡Quitaros, coño! El tema de lo que hablé yo con Red el otro día El tema de los cargadores Traemos doce nosotros ¿Habéis dicho? Sí 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 Tío, los cargadores Red Si me recuerdas cuánto le... cuánto... Cuánto hablamos, que no me acuerdo la verdad Me encantado, Mark Klein, revisa el tema de los cargadores Edan, dale la mochila al chaval Voy, vamo' Aquí están todas las pistolas Muchísimas gracias Suerte Un placer que vaya bien Cinturón, papá Usted sabe cómo es la vuelta Vente conmigo, Sara Echame un bailecito aquí para que salga la foto A ver, lo idóneo ahora es hacer lo siguiente Cogemos Y aniquilamos Pasamos con el coche, reventamos y nos vamos Que el presi suba, que el presi suba atrás No, no, no El presi atrás Que se van al asiento atrás ahí Ahí están viniendo Hay un atrás A vaciarle, vaciarlo, vaciarlo ¡Hostia! Disparadnos de atrás Madre mía Joder Es que aquí el espabila, coño Bajad, bajad, bajad No podemos oír así ¿A dónde estamos yendo? Me voy a cagar en vuestra puta Casi me mata Bueno, casi me mata He puesto mi vida a riesgo Me cago en la puta Que no vuelva a pasar lo que ha pasado hoy Eh, disculpa ¿Ustedes los pagan? Si, dime Ah, bien Le quiero dejar una carta a su club, si es posible Si Porque hace un rato me ayudaron mucho Y la verdad que se los agradezco Y la verdad que se los agradezco Así que les quiero dejar un regalo de navidad Eh, lo demás me llamo Un gusto ¿Usted cómo se llama? Marcos, Marcos 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 ¿Usted bajaría la moto y me daría la mano? Que malo Un gusto haberle conocido, eh Marcos Yo que soy chico de... Estoy un poquito por fuera, ¿sabes? Feliz Navidad, Evans Perfecto Perfecto, lo veo, lo veo, lo vimos, lo vimos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Perfecto, son siete ¿Podemos atacar ahí? ¿Podemos atacar ahí? Es llevar, claro que podemos entrar a llevar Obvio que podemos entrar a llevar Tiene pinta ¿Nos notajes? Ya, 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 ya ¿Nos notajes? Vamos, vamos directo Perfecto Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto No quieto, no quieto No lo sepa, pa, pa El pastor, el pastor que está ahí Está ahí, está ahí Va a venir la de Dios aquí No, no tengo bala Coche, coche rápido, cobrirlo Coche, 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 coche Cuidado, cuido, cuido, cuido Bien, Felipe Fuego de instalación, fuego de instalación Corren, 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 corren Hacer fuego, hacer fuego Suben, suben, suben Suben, suben, suben Ya, 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 estoy, estoy Pastor, no va a procurar aquí Mándalo, hijo de puta Mierda ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Se pongo aquí ¿Y esos cuernos de Rili? Escúchame, es que ha habido un chico que ha tenido un problema, ¿sabes, Albert? Ah, coño Vale, vale, vale Vamos pasando, si no, y ahora que llame Ah, vale, venga, venga, venga Vamos, llamar al timbre ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Hola, buenas ¿Qué tal? Hola, buenas ¿Qué tal? Hola, chicos Al favor, ponte por allí por la puerta, ¿vale? Entendido ¿Vamos a sentarnos o qué? Sí, 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 con todo, vamos, con tu permiso Vamos a sentarnos A ver, tú sabes lo que hay, las movidas que hay, pero bueno, dentro de lo que hay, bien, ¿sabes? A ver, yo te cuento Eh... Nosotros estamos listos, cuando... El problema es que necesitamos al jefecito, ¿ya me entiendes? Y parece que el jefecito no despierta El otro día, el otro día uno de mis chicos lo cazó Sí, pero bueno, eh... Lo que hace es juntarse con los Dirti Y estar siempre con ellos, básicamente, ¿sabes? Intimidando a la gente, porque por lo que yo entiendo Lo que hace es parar a todo el mundo, o sea, si vais vosotros por allí Por Sandy, un poquito incógnito, van a parar y os van a preguntar qué estáis haciendo por ahí Sí, igual si os ven con pinta de moteros Pues dicen, ¿de dónde...? ¿Qué vas? Al ver, si yo he ido con pintas... Hasta disfrazado, de marica Nosotros podemos aparecer por detrás Y arrasar como si fuésemos una ola ¡Ey! Hombre... La moto fue a la puerta de mi puta casa ¿Habéis dejado las motos en la casa aparcada? Desfilando ¿Cómo? Que saquéis las motos de la... Ponerlas... No, 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 tranquilo, yo me retiro Permiso Muchas gracias Buenas noches Que lo he hecho, peñero Yo me largo pa' la mierda Cómo me va a hablar así, eh, Baku Yo no les voy a ayudar en nada, eso sí, weputas Vámonos ahí, ya No sé qué coño, a quién coño es ese tío Ni puta idea Pero vamos aquí Conmigo no cuentan pa' ni mierda Si pillase hoy, hueputañero ¿Lo que hablo? Eh, Presi, ¿me escuchas o no? ¿Usted dice quién es? No sé quién ha hablado ¿Quién era el que estaba hablando? Joder, me está poniendo nervioso Que le mando un mensaje a Alberto Y le pregunto a quién coño era ese Pa' hablarse así Y a dirigirse así a nosotros Vámonos Me ha di... Me ha dicho el tío que... El tío es esquizofrénico No, pues que me lo chupe Digo, por mucho esquizofrénico que sea A mí no me van a faltar respeto Se mete... Se mete en una conversación Primero, en una reunión Sin pedir permiso Ese motero no es Es gilipollas De mi parte ¿Sabes? Y tú sabes cómo funciona esto No eres nuevo en esto ¿Sabes? Que... Que es de los dirtibastas seguro Vaya... Vaya... Vaya tela tío Escúchame... Me voy a dar una vuelta con mis colegas Cuando eso... Me pego... Me estoy llamando Alberto ¿Qué pasa Alberto? ¿Qué amiguitos? ¿Quiénes son? Que... No... ¿Quién coño están ahí? Si no, no... No voy para allá La verdad Alberto Ah, los rippers Bueno... Pues... Ahora vamos para allá, ¿vale? No será el de la casa, ¿no? Solo que yo me la recuerdo Ah, vale... Venga... 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 Buenas noches Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas colegao... ¿Todo bien? A ver... Me han dicho que habité aquí un pequeño altercado Quiero... Quiero escuchar por vuestra parte ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, nada... Nos hemos citado con Alberto Que hemos tenido una reunión Nos ha aparcado las motos ahí Bueno... Indiferente, la verdad Porque no sabíamos que era esta casa Bueno... El propietario era de alguno de ustedes Y... Nada... Ha llegado dentro Ha interrumpido la reunión Y... Y... Lo que ha entrado ha sido decir Quitar las motos Así un poquito de mala manera Hemos cogido No hemos dicho nada Hemos cogido las motos Y no hemos ido Con todo el respeto del mundo, Alberto Que... Que ya no sé, la verdad Esos modales Simplemente... Ya... Pero... Bueno... Así ha sido Digo yo Yo solo he dicho... Mover las motos De la puerta de mi puta casa Con haberla puesto enfrente Ya llegaba Tampoco había que cabrearse Ni salir insultando Como habéis salido Ni... En ningún momento Hemos insultado a nadie Hombre... Yo he salido por la puerta Vamos a ayudar... No vamos a ayudar a esto hijueputa Y... Y mamarracho Y no sé qué Hombre... A ver... La reacción es... Si, si... Si no digo que no Pero la reacción es normal ¿Sabes? Sin conocerte Ni presentarte Que llegas así Un tío de la nada Que lo digas fuera de aquí A ver... Que puedo intuir que era el dueño Está claro Pero yo que sé ¿Sabes? Que nosotros no queremos movidas con nadie Hemos venido A una reunión En la cual se nos ha citado No, no... Nosotros tampoco Yo simplemente Lo que quería era aclarar el... Si, bueno... La cosa es que Aquí antes había un motor club Que aparcaba ahí Y me lo tomo a tema personal Lo de aparcar la mano Ah, vale... Pues no sabía esa situación Lo siento Pues si los chicos se han ido así Un poco La culpa no la tienes tú La culpa la tiene el que ha invitado Y no te ha indicado Dónde tenías que pararte Pues no, señores Vámonos ya de aquí, ¿no? No tenemos nada que hacer por aquí Nos vemos, colega Adiós, adiós Adiós, adiós ¿Qué cojones me vas a contar tú? Puto trozo de basura ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar Todas las críticas de los putos nonames Y de los imbéciles En puto twitter Que no tienen ni puta idea de nada Diciéndome como tengo que vivir yo mi vida O como tengo que hacer yo mi propio contenido? ¿Pero tú qué cojones te crees que eres? Puto trozo de basura Fuera de mi puta vista ¡A estudiar! Pejerita eco